Bueno, uno de los temas también preocupantes, ¿no? Se dice que hay falta de repelentes en este momento y, por supuesto, nosotros estamos con nuestro móvil que nos va a informar todo lo que sabe y, por supuesto, la información certera, como es Eduardo Pol. Eduardo, contanos. ¿Qué tal, Renzo? Días pasados hacíamos algunas recorridas por algunas farmacias y notábamos que había faltantes de elementos de repelentes, básicamente, la demanda había crecido, el abastecimiento, no siempre estaba pudiendo dar respuestas a eso, por eso terminamos en una de las droguerías, en este caso, Gofaral, que la tiene como gerente general al señor Daniel Caminos. ¿Cómo le va, contador? ¿Qué tal, José? Buen día. ¿Qué se puede decir frente justamente a la demanda que hay existente? ¿Si se está pudiendo cubrir o hay dificultades para esto? ¿Los ha sorprendido de alguna manera? ¿Esto pasa solamente en el norte? ¿Está pasando en otros lugares? ¿Qué nos puede contar? Sí, la verdad que estamos teniendo una demanda extraordinaria de productos relacionados con el dengue, puntualmente el tema de los repelentes, o lo que es también el paracetamol. Y bueno, hoy no están dando abasto los proveedores, los distribuidores, hay quiebres de stock. Nosotros estamos recibiendo mercadería, pero sale rápidamente por esta demanda tan importante que estamos teniendo, con lo cual hay faltantes en determinados momentos. En estos momentos estamos con un stock muy limitado, entregando incluso, tratando de poder abastecer a todas las farmacias, pero hay días en donde el stock ya no alcanza y pasamos varios días sin stock, puntualmente de repelentes. ¿Estamos hablando puntualmente de aerosoles, cremas, emulsiones, paracetamol también incluido, dice usted? Sí, en repelentes hay distintas formas, como bien decís, hay en aerosol, hay en cremas, la gente lleva lo que se dispone, o sea que todas estas líneas están siendo demandadas. ¿Incluye espirales? Sí, sí, también, por supuesto. Y en el caso del paracetamol, ahí sí estamos teniendo mayor stock, no hay tantos quiebres de stock, entonces podemos tener más productos que en el caso del repelente. ¿Y de la información que tienen disponible? Y ya le vamos a ir pasando el auricular para que tengamos consultas de estudio. De la información que tienen disponible, ¿qué perspectivas hay a mediano plazo de que esto se pueda normalizar, la provisión o que a su vez también la demanda pueda atenuarse? La verdad que es incierto, porque los propios proveedores nos están diciendo que esto los sorprendió en cuanto a la demanda, fue algo de alguna manera inesperado, por lo tanto no nos dan previsibilidad de cómo va a seguir siendo el abastecimiento, puntualmente, de este producto del repelente, que es el más solicitado hoy en día. Daniel, sí. También van acompañando esta demanda que se produce. Y muchas veces, sí, el mercado se rige por ley de oferta y demanda. Aclaro que nosotros no formamos precios, los precios ya vienen formados por los distribuidores y los proveedores. Nosotros trasladamos a la farmacia ese precio que ya está establecido. Pero por ahora no notamos ningún aumento por encima de la media que se venía dando en cuanto a los precios. Daniel, qué tal, buen día. Hablábamos de esto y veíamos estos repelentes. ¿Es una sola fábrica la que abastece para Argentina? ¿Es una sola marca que es la que conocemos todos y es la que vemos? ¿O hay otras marcas, otros proveedores? No, hay distintas marcas. Hay distintas marcas. Por supuesto que hay una que es la más conocida comercialmente. Pero hay distintos fabricantes. Pero hoy, lamentablemente, debido a esta excesiva demanda y esta situación crítica por la que está pasando la provincia en cuanto a los casos de dengue, no se está consiguiendo ninguna de las marcas que están disponibles normalmente. Y hablabas de esto, ¿no? Que, bueno, tratan ustedes de abastecer a las diferentes farmacias. Cuando llega este pedido, porque me imagino que todas las farmacias será el mensaje, ¿no? Para ustedes, que son los que distribuyen. ¿Cómo hacemos? ¿Cuánto nos llega? ¿Tratan, digamos, de diversificar para toda la provincia para que por lo menos se encuentren algunos productos en algunos locales? Sí, sí, tal cual. Es así porque tratamos de, de alguna manera, poner un cupo para que puedan las farmacias todas tener acceso, incluso de todos los puntos de la provincia, y hacer una distribución equitativa. Eso sí lo estamos trabajando cuando se producen estos casos donde uno tiene un acceso limitado a determinados productos y la demanda excede la posibilidad de distribuir, tratamos de, de alguna manera, poner una cuota para que todas tengan acceso al producto, ¿no? Daniel, hablábamos de esto, y también es la seguridad, ¿no? Que uno tiene cuando lo compra en una farmacia porque hay un certificado de seguridad. Se hablaba mucho de, de una industria paralela, que había gente que vendía por otro lado, pero que no eran seguros. ¿Nos damos cuenta cuando está certificado en la farmacia de que, de que es un producto seguro 100%? Sí, por supuesto. Por eso siempre la recomendación al consumidor y a la población en general de que todo lo que sea medicinal traten de consumirlo a través de la farmacia, que es el local autorizado para poder distribuir cualquier tipo de producto medicinal. Uno ahí tiene la certeza y la seguridad de que son productos ya verificados, controlados a través, inclusive, del organismo a nivel nacional, que es el ANMAT. Entonces, bueno, uno ahí tiene la seguridad y la confianza de que son productos certificados. Exacto. Bueno, perfecto. Bueno, realmente nos angustiaba porque, bueno, muchas personas hablaban de este faltante, Eduardo, y acá tenemos la palabra oficial de las personas que ellos son los que distribuyen a las farmacias y eso es lo importante, tener siempre la palabra oficial. Sí, sin lugar a duda, Renzo. Lástima que no podemos tener de parte del contador una certeza de una regularización de este mercado. ¿O todavía novedades no hay concretas? No, la verdad que estamos permanentemente a diario consultando porque también nos aflige la situación y también estamos tratando de dar respuesta porque lo mismo que ustedes nos están consultando, todas las farmacias nos preguntan a diario. Pero tenemos que ser sinceros, no depende de nosotros y transmitimos la información que tenemos. Al día de hoy nos dicen que nos van entregando en la medida que tengan disponibilidad, pero no nos dan certeza de que esto vaya a regularizarse como fue en cualquier época normal, ¿no? Contrador Daniel Camino, gerente general de COFARAL, muchísimas gracias. Bueno, la información que hay disponible lo consultamos así como cualquier vecino en una farmacia y nos damos con la novedad que en algunas no se consiguen. Fuimos directamente a las distribuidoras, a las droguerías, nos dan esta respuesta. Bueno, es como para que también podamos llegar con algún tipo de respuestas, y respuestas a interrogantes que tiene la gente, así que habrá que tener paciencia, cuidar lo que se tiene y quizás buscar alguna alternativa de las que se están analizando para poder sobrellevar este momento. Perfecto, Eduardo, muchas gracias. Muchas gracias al contador. Hasta luego.